Con bolas águilas Caminaré como las águilas, no me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me paticaré. Ahora, ahora que soy joven quiero buscarte, buscarte de corazón, lo que me ofrece el mundo no quiero, me declaro libre, libre para ti Señor. Como las águilas, no me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me paticaré. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me paticaré. Ahora, ahora que soy joven quiero buscarte de corazón, lo que me ofrece el mundo no quiero, me declaro libre, libre para ti Señor. ¿Listos para cantar? Como las águilas, no me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me paticaré. Como las águilas, como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me paticaré. Ahora, ahora, ahora que soy joven quiero buscarte, buscarte de corazón, lo que me ofrece el mundo, lo que me ofrece el mundo no quiero, me declaro libre, libre para ti Señor. Como las águilas, como las águilas, como las águilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!